¿Cuántos créditos y montos ha entregado el programa Usura Cero desde el 2007 a la fecha a mujeres emprendedoras? Está reflejado en el nuevo mapa interactivo de microcréditos justos, el cual está accesible a través del link mapas.usuracero.gov.ni. También refleja en qué sectores de la economía representan estos negocios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de comercio, de agroindustria, de textil vestuario, donde ellas han estado trabajando, ¿verdad? Sus negocios costureras, gastronomía también. En lo que va de este año, el programa Usura Cero ha atendido a más de 37.000 mujeres en 138 municipios. Que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de tener un financiamiento que le permita a ella poner su negocio. Toda aquella mujer que quiere poner su negocio o que lo quiere mejorar, que sepa que el gobierno del frente sandinista tiene el programa Usura Cero para ellas, ¿verdad? Porque nos están dando más información, porque muchas veces hay otras personas que nos dicen, ¿y cómo podemos meternos al programa? Entonces también les sirve a ellos esa información de ese mapa, dónde están los puntos, donde ellos pueden llegar a informarse del programa también, no solo por medio de nosotras las que participamos aquí. Con el mapa interactivo, las protagonistas podrán conocer los rubros con mayor demanda para invertir el dinero que reciben del programa con una tasa de interés justo del 5% anual sobre el saldo. Tania Joya, TV Noticias.